La Contraloría hace un examen especial a los viajes realizados por la ex canciller María Fernanda Espinosa en su campaña para la presidencia de la Asamblea de las Naciones Unidas. Desde el legislativo, la oposición denuncia que ella usó los aviones presidenciales con altos costos para el Estado. Patricio Díaz nos informa. Desde mayo pasado, la Contraloría realiza un examen especial a los recursos públicos utilizados por la ex canciller María Fernanda Espinosa para sus viajes internacionales que coincidieron con su candidatura a la presidencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero la auditoría es solo entre enero y mayo de este año. Fabricio Villamar de Creo se reunió con el Contralor pidiéndole que se amplíe aún más desde que Espinosa inició su periodo en mayo de 2017. Hay viajes en que en un avión de capacidad de 15 pasajeros lo hacen con dos personas. Y evidentemente no es que tenían la comida en tarrina, sino que también existe un dispendio por parte de los funcionarios de este gobierno. Y entregó al Contralor estos documentos, donde por ejemplo, se resalta que en efecto la ex canciller viajó a Guatemala únicamente con su asesora. Regresó a Quito con otras dos personas. Entre combustible, catering o alimentación y otros gastos, ese vuelo costó 16.739 dólares. Hay que transparentar el uso de los recursos de los ecuatorianos, y esto se da también en los aviones. Villamar asegura que de los 370 días que la ex canciller estuvo en funciones, pasó en el exterior 150. Sus viajes, solo en los aviones presidenciales, habrían costado 92.000 dólares, donde 12.000 corresponderían a alimentación, sin contar viáticos. Porque si es que lo que se estuvo haciendo es utilizar estos elementos simplemente para las vanidades de los ministros de turnos, evidentemente ahí hay responsabilidades administrativas. Por eso quienes impulsan el juicio político contra la ex canciller no entienden por qué las autoridades legislativas no dan paso al proceso, aunque ya han pasado dos meses. Recuerdan, por ejemplo, que mientras viajaba promocionando su candidatura en la ONU, tres periodistas se mantenían secuestrados en la frontera con Colombia. Porque aquí parece como que hay un halo de encubrimiento. Es como darle tiempo a la ex canciller para que no venga a rendir cuentas. No pudimos contactar a la ex canciller, quien debido a su nueva función en la ONU, reside en Estados Unidos.